Miren aquí hay algo aquí atrás, hay algo que están organizando aquí en la municipalidad de Misco pero ahora voy camino hacia el cementerio de Misco Chao, hacia el cementerio de Misco, ahí vamos a caminar y pues esto se trata de una caminata nada más una caminata común y corriente se podría decir no hay nada extraordinario que ver, solo que es el primero de noviembre de 2023 mire, acabo de venir de grabar del cementerio de Misco fui también al cementerio Las Flores y yo los saludo aquí, mi nombre es Freddy Palencia discúlpenme por no haberme presentado antes mi nombre es Freddy Palencia, vivo aquí en Misco, Guatemala y desde aquí yo les estoy saludando y les voy a ir mostrando algunas calles de aquí, de varios lugares de aquí de Misco espero que se vaya viendo bien, que se vaya escuchando bien el día pues está nublado pero vamos a ver si, si al menos las imágenes se miran bien miren ya está empezando a lloviznar, a llover y aquí les grabé el domingo pasado les grabé un video aquí pero en vivo ahora estoy grabando un video normal no en vivo para que ustedes puedan ver al menos una calle principal de Misco vamos a llegar al cementerio vamos llegando al cementerio de Misco ahorita está el alcalde Neto Brank estaba compartiendo con la población y estaba dando unos traguitos a las personas ¿verdad? estaban compartiendo con él ya se dejó caer el agüita y yo vengo preparado con mi con mi paraguas entonces vamos a abrirlo vamos a ver vamos a ver qué tal se mira la imagen también con 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 el paraguas al menos para que no se me moje el teléfono y tal vez logran ver ustedes aquí atrás todavía una buena imagen ¿verdad? si no se mira bien pues lo voy a hacer no hay que quitar voy a llegar al al cementerio les muestro ahí pues algo del cementerio porque tal vez dirán ya aburre solo el cementerio las flores cementerio de Misco y un montón de videos que he subido de los cementerios ¿verdad? he hecho varios en vivos entonces como que eso tanto, tanto, tanto aburre ¿verdad? pero tal vez alguien lo quiere ver pues que lo mire con toda libertad ¿verdad? y pues aquí andamos echándole la caminata como le digo espero que el paraguas la sombrillita no me haya opacado la imagen pues al menos que que ustedes no vean mi cara pero al menos que vean las calles eso es lo que pretendo ¿verdad? voy a cruzarme del otro lado de la calle para que se pueda ver un panorama tal vez un poquito más más amplio no sé yo voy grabando pero no me voy viendo voy grabando con la cámara principal del teléfono y no se mira nada ni voy viendo si se oye voy viendo si se oye nada, nada, nada llevo mi micrófono aquí y pues como les digo si el video se mira bien pues lo subo si no pues no lo subo ¿verdad? y hoy primero de noviembre andamos aquí en Guatemala andamos le digo porque andamos bastantes personas hoy es azueto hoy es aquí le decimos coloquialmente feriado en Misco entonces bueno en toda Guatemala en toda Guatemala es feriado y por esta calle es una de las calles principales de aquí de Misco a donde se sube para el parque de Misco aquí le andamos caminando porque como les digo si ustedes quieren ir a ver el video los dos videos en vivo que hice aquí en el parque de Misco no perdón en el cementerio uno lo hice viendo las cosas los molletes y otras cosas que habían aquí y otro grabando al alcalde porque ahí andaba el señor alcalde compartiendo con la población andaba compartiendo unos traguitos y todo el rollo ¿verdad? sea como sea ahí andaba el señor vamos a quitarnos la sombría porque ya creo que se fue un poco la la lluvia y tal vez se logra ver un poquito mejor al menos a mi cámara a la cámara trasera de este teléfono no le ha caído no le ha caído agua no le ha caído lluvia entonces debería de verse bien voy a llegar aquí al cementerio de Misco y ahí les vamos a mostrar a ustedes como está este primero como está el primero de hecho ya le voy a dar vuelta a mi cámara mejor para que ustedes puedan ver vamos a darle vuelta a la cámara y así es como ustedes están observando como está aquí afuera afuera del del cementerio de Misco aquí en mero Misco en el municipio de Misco en el corazón de Misco en el departamento de Guatemala así es como está hoy primero de noviembre miren a los alrededores hay ventas de todo hasta de refris de estufas de manía de todo hay y voy a volver a ir a enfocar una imagen que vi hace un rato de unos molletes aquí hay rosquillas y hay manía de todo lo que usted pueda observar aquí en la cámara pues aquí hay de todo eso voy nuevamente a ir a enfocar los molletes esos molletes sabrosos sabrosos mire esa ricura mire esa ricura sabrosísimo y así está mire así es como está ya no les voy a enfocar más allá adentro porque yo ya entré y si ustedes quieren volver pues miran el video que hice en vivo hice dos videos en vivo y aquí andamos por Misco andamos andamos caminando aquí ya voy rumbo donde tengo el vehículo pero dije yo les voy a tomar unas imágenes para que ellos vean como se pone aquí en Misco este primero de noviembre de 2023 todavía van muchas personas a enflorar ahorita está cayendo una lluvia bien delgadita pero todo el día no estuvo así y eso que ayer llovió bien todo el día vean los elotes esa sabrosura y vamos a seguir caminándole por aquí y vamos a ver vamos a ver estos otros juegos que hay por aquí y luego pues voy a seguir caminando hacia mi vehículo mire a mi me da mucho gusto volver a saludarle aquí en este su canal de realidades y pues ya se acabó ya se acabó ya son como las que le dije aproximadamente como las 3 de la tarde aquí en Guatemala Misco y pues aquí a mis espaldas ya se está quedando el cementerio de aquí de Misco ya se está quedando y voy a llegar hasta donde tengo el vehículo y pues ahí vamos a ahí voy a finalizar el video yo les decía ayer de que me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes de una o de otra manera de un video en vivo o de un video puro video dijo aquel porque este que estoy grabando no es un video en vivo es un video pregrabado y lo voy a subir no sé ni a qué horas pero al menos algunas personas lo van a ver y como le digo lo voy a subir si es que se vaya a ver bien y se va a oír bien o al menos me interesa más que se oiga bien que se vea bien porque el sonido es muy importante yo les contaba la anécdota ayer de como mire mire como son las cosas como yo es que se emociona uno se emociona uno platicando y hablando un montón de cosas en vivo en el video en vivo que hice yo dije que en 5 días se habían suscrito 7 mil suscriptores y no la verdad es que no fueron 7 mil fueron como 6 mil 300 los que se suscribieron disculpen si fallan los números pero se emociona uno por estar hablando tanto cuento ahí verdad y les pido disculpas fueron como 6 mil 300 no 7 mil porque tenía 4 mil 200 y ahora ya hay casi 11 mil bueno casi los 7 mil pero muchos se han ido uniendo desde el día que yo les dije en 5 días en 5 días se sumaron 6 mil 300 personas aproximadamente y eso es bastante verdad solo son números solo son números para poder subir para poder vivir de facebook se necesitaba se necesitan muchas pero muchos millones de visualizaciones cosa que este canal como por ser pequeño no tiene entonces así así está la cosa bueno yo me voy a despedir de aquí ya llegué a mi vehículo nuevamente y les deseo que todo les salga bien Dios los bendiga Dios los guarde ya llegué al carrito aquí y ahorita nos vamos a ir despidiendo hasta la próxima Dios los bendiga miren aquí está el carrito viejito adiós adiós adiós